Va gente sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas Así que gente ya saben que antes, antes que todo un like y una suscripción para más videos de este estilo Así que gente tenemos a Goku Super Saiyan de categoría Ultra Ya que fue la votación más pedida del Chip Selection Así que chicos ahora mismo tendrán otra votación para el siguiente show Que es que estará en la pestaña de Comunidad Y obviamente el que tenga más votaciones pues será el siguiente showcase Así que bueno gente tenemos al Goku Ultra que la verdad es demasiado nostálgico Y la verdad que es mi video más visto de en plan cómo obtener al personaje Y lo tenemos aquí, es que es demasiado épico Es demasiado épico Así que ahí lo tenemos gente, Goku Ultra, el primer personaje Ultra del juego Que pues bueno nos ofreció bastantes buenos momentos También malos momentos porque farmearlo en sus inicios era jodido Y pues bueno aquí lo tenemos gente, un personaje que tiene buenas stats Es gratis y bueno de los pocos Ultras que son gratis Me encantaría que hubieran más personajes Ultra gratis Pero eso no se va a poder, una carta verde competitiva Pero igual le falta ya que no regenera aquí El Special Move bastante potente El Ultimate bastante potente Y con su Ultra Hability que bufea a Saiyan Y bueno es un personaje bastante, bastante bueno Lo recomiendo para el principio del juego Y si lo tienen a full y como yo lo tengo ahora mismo Lo pueden utilizar incluso hasta el final Pero los últimos 3 días de PvP no se los recomiendo usar Así que gente hoy vamos a llevar este equipo de aquí Que sería un equipo Super Saiyan con triple Senkai Buffet A Goku Ultra ya que lo va a buffear Goku Kakarot Gohan Super Saiyan 2 Y Goku Super Saiyan Senkai Que también es el primer personaje del juego de hecho Así que ahí lo tenemos Triple Senkai Buff, estos son los equipes Por si la gente me los está pidiendo pues ahí están Y lo llevaremos con Vegito ya que nos va a ayudar bastante Así que vamos con las partidas Va gente, tenemos el primer combate Y es contra un God Kick que lleva a Goku Black Rosé Hay que decir chicos que ahora mismo estoy en el top 2000 ¿Vale? 2000 del mundo Cosa que está demasiado alto Y hay gente que sabe jugar Pero también hay que decir que hay gente que está muy confiada Que aún está como el triple No el triple, sino el doble de RP Y pues bueno, eso está bastante extraño Porque la gente se confía mucho ahora Así que bueno, aquí vamos con el Goku Ultra Que hace un increíble daño a los duales por ahora Y aquí me baitea con el Goku Black ¿Vale? Ahí lo tenemos Un personaje que también me falta hacerle show Que es de hecho Pero pues la verdad chicos Ya saben que los Senkais de ahora Pues no es que sea la gran cosa El meta cambió demasiado Estos últimos años Porque antes lo que era el PvP Era puro Senkai Y ahora los Senkais solo sirven para Boostear, ¿no? Como sería el caso de nuestro Goku Ultra Así que ahí lo tenemos Un personaje que la verdad Me da demasiada nostalgia Y está demasiado bien hecho, bro Me encantan O sea, todas las animaciones Y todo eso, ¿no? Pero lástima que Ya no sacan más personajes Ultra Gratis Porque era como digamos Una promoción, ¿no? Para los personajes Ultra Sumoneables Como Gogeta Vegito Y Goku Kaioken Así que Ahí lo tenemos Obviamente Vegito también Se va a llevar Un poco de este Showcase Porque El personaje está Increíblemente roto Pero igual Nuestro Goku Hará bastantes cosas Así que bueno Ahí lo tenemos Un ataque contra Black Que se supone Que no debería hacer Mucho daño Se supone Pero sí lo hace ¿Vale? Casi le quita la mitad De la vida A un personaje rojo Vamos con nuestro Goku aquí Es verdad que Debí atacar primero Con el Strike Y luego con el Blast Para no comerme Ese cover de Vegeta Y aquí chicos Vamos a resistir Porque este Goku Con ese triple Senkai Boost Resiste Demasiado bien La carta verde Que es demasiado competitiva Pero pues bueno Ya aquí chicos Nos eliminan al Goku Porque esa carta verde Es muy lenta ¿Vale? Tiene animación lenta Así que por eso Me pudieron conviar Cosa que está Demasiado Demasiado mal Así que ahí lo tenemos Perfecto Eliminamos a Vados Que es un personaje Que antes era Demasiado Excesivamente bueno Pero ahora Tampoco lo recomiendo Hasta que le hagan Senkai No recomiendo usar A ese personaje Goku Black La verdad que no sé Que tan bueno es O sea Ahí te lo voy diciendo La gente no lo usan Rank alto Porque es que literalmente Los ranks altos Solo usan personajes nuevos Ya sea Goku Ultra Instinto Dominado El SC3 Puño del Dragón O Vegito Ultra Que bueno es lo más pedido Pero si Ahí lo tenemos gente Personajes que la verdad Están demasiado Demasiado bien Pero pues bueno Igual Chicos Ya saben Como es el juego ahora Es mejor Personajes nuevos Que personajes en Kai's Ahí vamos con El Special Move De Vegito Que yo pensaba Que lo iba a matar De hecho Pero no Vale ahí tenemos A nuestro Goku Black Haciendo cartas verdes Que yo creo que El Senkai Del Goku Black Verde Yo creo que va a ser Brutal No lo siguiente Así que Ahí lo tenemos No sé por qué No me atacó De una Aquí perfectamente Podía haber perdido O sea literal Vamos con El Rising Rush Espero porque Yo creo que No puede hacer Nada más Y pues bueno Abandona la partida Así que vamos Con el siguiente Combate El segundo Combate Y hay que decir Que en este Combate Goku Ultra No hace mucho Pero igual Es demasiado Interesante Y lo pongo En el segundo Lugar Porque es demasiado Bueno el combate Vale Quiero que lo vean Y es contra un GT Que por cierto Fue Godly Dos veces Vale O sea que fue Top del mundo Dos veces Así que Vamos a vernos Contra Alguien que llegó A Rank Godly Que ya saben que es En plan Siendo Rank 70 Y Top 1000 Del mundo Así que ahí lo tenemos Así que Se supone que Debería jugar Excelente Así que Ahí lo tenemos Igual Goku Ultra No hace un mal daño A un personaje azul Hago la carta verde Que como les digo Chicos Tiene un montón De tiempo Así que no la hagan La carta verde De este Goku Ultra A distancia Y lo mismo Con Vegito Ultra Que también tiene Una carta verde Demasiado lenta Aquí me baitea Muy bien por cierto Y Por eso gente Así que tengan Bastante cuidado Aquí tenemos A Vegito Siendo Vegito Vale Aquí debía hacer Unos taps Vegito es demasiado Bueno gente Empiezo pues De manera fatal Bro Porque literalmente Ya Me va a eliminar Un personaje Pero menos mal Tenemos a Bardock Que tanquea Bastante bien Y Bardock A pesar de Chicos Del tiempo Y de su Senkai Es excelente Chicos Es demasiado Excelente Y ya está Un gran personaje Que supongo Que se usará Demasiado Tiempo Por el tema De sus Críticos Vale Ahí lo tenemos Menos mal Tenemos un cover Aquí con nuestro Goku Ultra Que es demasiado Épico También me encanta Eso Aquí Cambia a Gogeta Super Saiyajin 4 Para cubrirnos Y Vamos a ver Si puedo hacer La carta verde Que como les digo Chicos No la usen Pero yo la uso Así que Ya está Yo aquí La verdad No sé si La verdad que no sé Chicos Lo que les digo Aquí es mentira Vale Lo elimina Yo pensaba Que aquí lo resistía Pero como ven ahí Chicos Lo elimina Así que bueno Aquí se viene Lo épico Vale Aquí se viene Lo demasiado épico Ya saben que tenemos Los críticos De Bardock Con nuestro Bellito Y aquí Dropeamos Unas cartas Para no quedar Indefensos Vale Ahí lo tenemos Me hace un tackle Y yo le hago Un strike Para contraatacar Y le quitamos Demasiado O sea aquí podemos ver Lo bueno que es Bellito Ultra Y ese Shenlong Vale Bueno Omega Shenlong Es Defensivo Así que El daño que le hace No es ni normal Ahí lo tenemos Aquí estoy Pues campeando Bro Las cosas como son Estoy enfrentándome A un Godly Así que toca Hacer las cosas Con mucho cuidado Me hace otro tackle Y yo le hago Un strike O sea toca tener Cuidado con los Tackles Porque Pueden ser Demasiado Demasiado Destructivos Aquí no me queda Otra Y hago Un ultimate Me hubiera gustado Que en vez de ese special Me hubiera tirado Una carta de strike O de blast Para quizás Eliminarlo Si quizás Con un strike Que me hubiera salido Ahí lo hubiera Eliminado Vale Hago un perfect Vanish Bastante perfecto Así que Ahí está Vamos con Otro strike Aquí Y si no estoy mal Yo aquí Eliminamos A nuestro compadre Chips chiquito Vale El SS3 chiquito Así que ahí lo tenemos Hacemos un strike Que no se lo espera Y con esto chicos Hago La main Ability Que me da Otro Vanish Vale Y creo que Él no se acordaba De eso Si no estoy mal Y hacemos La carta verde Que es demasiado Peligrosa Pero aquí Si me salió bien La jugada Y mira lo que le quita Bro Mira lo que le quita Obviamente estoy Neutro Pero aquí Ya con El color En desventaja Le quito menos Pero igual Lo eliminamos Así que Yo sé que es un show Que es de Goku Ultra Pero pues bueno Este combate Está muy bueno Último combate Donde nos enfrentamos A otro viciado Vale Otro viciado Este tenía Un buen equipo Mono Red Pero con Gohan Algo extraño Pero era muy buen equipo No recuerdo como era Pero era sinérgico Así que Vamos a irnos Contra este equipo Si no estoy mal Este tenía como 1800 GG O algo así Más o menos Así que Ahí lo tenemos Son bastantes Así que Vamos a tener Demasiados problemas Va Ok 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 Ahí lo tenemos Gente Ahí lo tenemos Toca Campear Brutal Vale Porque tenemos A ese Goku Ultra Extinto Siempre atrás Y nos va a hacer Demasiado daño A Vegito Ultra Así que Hagamos lo mejor Aquí Vale Aquí Este Goku Golpea demasiado Bien O sea Es buenísimo Ahí Aquí si no estoy mal Me esquiva Y me ataca De una vez Vale Ahí lo tenemos Hacemos Un Dovaki Impact Que lo ganamos Lo que no me gusta Este Goku Chicos Es que la carta verde No da aquí O sea Si te da más cartas Pero no da aquí Y eso está demasiado mal Si hubiera dado aquí Yo creo que hubiera sido Más usable La verdad Pero pues no lo hace Hacemos un Vanish Un Tap Y Risen Rush Esto fue demasiado cerdo Pero mi Eh Oponente Fue también demasiado inteligente Ya que cambió de una vez A Gohitan Vale Y bueno Igual no importa el Risen Rush Porque igual Lo iba a adivinar Así que Ok Vamos con El Ulti Que me regenera Al Vanish El hace La Main Ability Y yo Una carta verde Para ver El que hace Hago un Strike Que no funciona Por cierto Ahí está Y me hace El Risen Rush Con los Androides Ya saben que los Androides Quitan El tema Del Endurance Y este Vegito Tiene Endurance Y podría resistirlo Pero claro Como estos Androides Quitan el Endurance Se supone que este Vegito Debería morir En este ataque Lo malo Es que Sus Androides Tienen desventaja Contra mi Vegito Así que Mi Vegito Gracias a esa desventaja Logra sobrevivir Vale Ahí lo tenemos Así que Ambos ya tiramos El Risen Y ahora estamos Como en plan parejos No me elimina Tenemos El cover Del Goku Super Saiyan Ultra Cosa que Menos mal Porque si no Hablamos estado en problemas Hacemos un Tackle Y Perfect Vanish Chicos Va bastante Bastante bien Ya eliminamos Bueno no eliminamos Sino que Le quitamos la primera Barra de salud Ya que Este personaje Va a revivir Vale Ahí lo tenemos Gohan También me gustaría Hacerle otro Shoukes Porque es demasiado Bueno O sea cuando hago Shoukes de Regen Lo suelo usar Hacemos otro Perfect Vanish Que la verdad Es bastante lamentable La verdad Un poquito injusto Pero bueno Ya está Regeneramos el Vanish Ya saben que con la Main Ability Pasa esto Con el Ulti Eliminamos A sus Androides Porque Es lo que toca hacer Gente Yo lamento que Bellito se robe La cena bro Pero igual Está demasiado bien Va Elimina A ese Goku Ultra sin dominado Vale Vamos a eliminarlo Va Perfecto Y ya chicos Esto sería Básicamente El último combate Así que espero que les haya gustado Este video Den like si es así Y nos vemos En el siguiente Combate Video Con más Voy a saludar A los miembros del canal Así que un saludo Para Juan Carlos Delgado Scorpion Goku Mexicano Lolito Pascuero Lalo Lalo Leo Luna Brian777 Cristian el Papas Ángel Santiago Insecto Producciones Eduardo Osorio Ángel Zeno Mr. Perrito Alan XD Plus Ultra Kerastigen Evardo Reyes Goku Fino Red Dot Damián Camargo Artur Metalix Admin Seizen Pacheco Álvarez Y yo soy Lalo Recuerden chicos Que me pueden apoyar Haciendo ese miembro Si tendrán beneficios Y demás Y ahora si Nos vemos En el siguiente Video Con más El Propagno El Propagno Vea Los Ángel Que me pueden apoyar En el siguiente 즈 ¿Vale